¿Qué motivo fue el de venir a nuestra clínica? Y entonces, como yo sabía que iban a estar cayéndose ya, por diferentes motivos iban a estar cayendo, pues había que poner una solución definitiva. Y por eso acudí a que tú me ayudaras en esta parte. Ajá, bueno, decidimos que quedaban algunos dientes en el máster superior, pero mejor era empezar desde cero y quitarlos y hacerte una dentura completa, ¿no? Y abajo las zonas molares, que eran las que había que rellenar, que al fin y al cabo son las que trabajan, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te quitamos y qué te pusimos? ¿Lo recuerdas, Ignacio? Pues me han quitado ocho piezas, que yo recuerde, ocho piezas. Me han hecho un implante de hueso, tanto arriba como abajo. Y me han hecho diez implantes arriba y seis abajo, tres a cada lado. Ajá. Y todo eso, todo eso, ¿cuándo te lo hicimos? Perdóname. ¿Cuándo te lo hicimos todo eso? Esto me lo hicisteis ayer por la mañana. O sea que estás al día siguiente de la cirugía. Estamos al día siguiente aproximadamente, pues, 24 horas han pasado desde la cirugía. Qué bien. ¿Cómo recuerdas la cirugía? Recuerdo muy poquito. Recuerdo muy poquito. Yo llegué a la clínica, me atendieron estupendamente. Me pusieron mi pijamita para poder pasar por quirófano. La atención fue estupenda. Y, bueno, pues, una vez entré en quirófano y me anestesieron, pusieron un turbante para que solamente quedara a la vista la nariz y la boca, como es lógico. Y cuando me anestesió, era anestesista, pues, yo prácticamente no me enteré absolutamente de nada. De vez en cuando oía a una enfermera que decía, Ignacia, ¿abré la boca? Ajá. Y yo me imagino que la abría. Sí, pues, fue una simple sedación, sin intubación y sin nada, ¿no? O sea, estabas realmente normal con nosotros. Pero yo no me enteré prácticamente de nada. Qué bien. Bueno, una cosa que le tiene un miedo todo el mundo, que es, ay, cuando se me pase la anestesia, ¿cómo estaré? ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste esta noche? He pasado una noche bastante buena, dentro de lo que cabe, con unas pequeñas molestias, pero sin dolor. Y ahora mismo, la verdad es que no me duele nada. Me noto la dentadura, el paladar, como es natural, a la hora de hablar, que se me estará notando con la lengua, hasta que aprenda un poquito. Pero dolor, dolor, no tengo ninguno. Si me toco y me aprieto la cara un poquito, pero no mucho. Ahora mismo estoy estupendamente. Muy bien. Bueno, esta dentadura que llevas es provisional. Te la pusimos nada más a salir de quirófano. Y ahora ya esperar unos poquitos meses y ya ponerte la definitiva. Que esperemos que vaya. Agua de mayo. Qué bien. Ignacio, pues, muchísimas gracias por contarnos. Faltaría más. Vale, venga. Gracias. 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 Gracias.